10 personas con discapacidad emprendedora se preparan para exhibir sus productos en una feria. Yo soy María Fernanda y en este nuevo minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre esta iniciativa del Caipat Tibás. El Centro de Atención Integral para Adultos con Discapacidad Caipat de Tibás organiza una feria de personas usuarias de este centro que han desarrollado un emprendimiento con el fin de que puedan mostrar sus productos y ganar clientes. En la feria habrá 10 stands en los que podrá encontrar emprendimientos como chileras, repostería, turrones, cajetas, macetas para su jardín, mosaicos, postes, entre otros productos. El Caipat Tibás optó por promover el emprendimiento como medida para que las personas usuarias del centro puedan tener una fuente de ingresos ante la exclusión laboral que suelen enfrentar. Esta feria se llevará a cabo en Santo Domingo de Heredia el próximo 28 de abril de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted quiere participar y apoyar a estas personas con discapacidad de emprendedoras, puede recibir más información buscando la página del centro en Facebook e Instagram como arroba caipatibás o escribir un correo a la dirección caipatibás arroba gmail.com. Nos encontramos en el próximo Minuto Inclusivo.